A ver, breve resumen de todo lo que ha pasado. Iniciemos pues con los incendios del día de ayer que han dado que hablar por muchos factores. Mire, el día de ayer aproximadamente a la 1 y 20 de la tarde nos avisaron de un incendio en Cartagenita, vía Zipacón por el pozo de Cartagenita hacia arriba en una finca La Chagulla. Desplazamos las unidades para allá, al llegar al sitio encontramos que un incendio forestal en un bosque que había sido talado y una zona de pastoreo. Se procedió a estar controlando este incendio cuando nos llamaron de un incendio en Manablanca, sector El Prado. Aquí es donde viene todas las cosas. ¿Por qué? Cuando los bomberos iban a apoyar el incendio de allá porque ya tenía unidades arriba, necesitaba a este lado, tan pronto me avisaron, ellos se quedaron ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como ellos iban en motocicleta, lo primero que llegaron fue en motocicleta. Pero aún no vieron las máquinas. Las máquinas estaban arriba en el incendio de Cartagenita. Pero se desplazó una máquina hacia El Prado para apoyar el incendio. Esta máquina tuvo que reastecer de agua. Yo creo que los habitantes del sector de Cartagenita se iban de cuenta cuando estaban abasteciendo de agua para llegar al incendio de El Prado. Aquí tengo que hablarle dos cosas y primero que todo, darle muchas, muchas, muchas gracias. Porque sí hay que felicitar a la gente de este sector. Porque gracias a ellos se logró contener. Aunque ahí habían siete unidades de bomberos trabajando. Ahí tenemos dos bomberos que son de El Prado, Cartagenita. Y otros bomberos que hay muy cercanos. Ahí ustedes estaban mis bomberos. Aunque no tenían uniforme, eran bomberos, tienen los conocimientos. Y junto con sus habitantes, con sus personas, con sus hijos, con ustedes, lograron sufocar el incendio mientras que llegó la máquina. Cuando llegó la máquina, incluso ni la utilizaron. Pero se ayudó a controlar esto. ¿Por qué se desplazó la máquina? Porque yo sé que aquí viene otra crítica. ¿Por qué se quitó la máquina un incendio y se mandó por la otra? Porque allá teníamos máquinas trabajando en ese sector. Y era prioritario salvaguardar las viviendas de ese sector. ¿Por qué no habían cercanas? Porque en la parte superior no hay viviendas. Pero sí en la parte de abajo había. Entonces, aquí quiero que entiendan dos cosas. Esto hay que planificarlo. No es llegar uno corriendo. Pero sí tuvimos respuesta en ambos incendios. Y vuelvo y le digo. Hay que darle los agradecimientos a la gente de ese sector. Que no todos criticaron. Que la gente nos ayudó. Ya estamos entendiendo que si yo quiero ayudar, la mejor forma no es criticar. Es ayuda. Ahí es donde tenemos que hacer una pauta bien buena. Yo quiero que toda la gente del sector reciba mis más sinceras felicitaciones. Por este incendio que nos ayudaron ayer. Realmente, así unidos como trabajaron. Así me hubieran sido niños del colegio. Porque muchos criticaban que niños del colegio entre todos pudieron. Y no habían solo niños del colegio. Había gente adulta. Había gente del sector. De todos lados llegó gente. Muy bien. Hubo incluso gente que llamó. Que se necesitaban que desplazara gente de la comunidad para ese sector. Para que nos ayudara. De aquí del centro. Yo les dije ya no. Porque hay gente suficiente que nos está ayudando. Entonces, a todos los facatateños en general, decirles muchas gracias. Muchas gracias. Tanto a los que nos critican. Como a los que nos ayudaron. Hombre, es un equipo de trabajo. Estamos todos ahí para ayudarnos. Otra cosa que quiero aclarar. En ningún momento. Aquí en bomberos se tienen que esperar a que yo esté para que salgan a atender las emergencias. Algo insólito. Bueno, el señor que lo comentó sabrá por qué. Pero aquí ellos salieron. Yo encontraba afuera del municipio. Pero cuando me avisaron me volví enseguida. Y cuando llegué ya tenían controlado el de Manablanca. Incluso yo no llegué a Manablanca. Llegué a esa cartanita que estaba más pesado. Y los muchachos apagaron el de este lado. Es recordarles a los facatateños. Que cuando yo haga una crítica. Lo hagan con fundamento.